El Salmo 7, versículo 9 La mente, símbolo de qué? Nuestro discurrir, nuestra capacidad. Corazón, ¿semejante a qué? ¿A qué se lo simboliza? Nuestros sentimientos, nuestra forma de percibir las cosas que te pueden acelerar el corazón, ¿verdad? A veces, uy, esto me ha parado el corazón de un sobresalto, ¿no? Bien, la música, cómo altera nuestro corazón, nuestros sentidos. Pues bien, vamos a ver cómo Satanás siempre, que nos tiene tan bien estudiados, copia lo de Dios, hace el plagio y lo pone en su terreno. ¿Cuál es este plagio? Mirad, mente, corazón. ¿Qué veis aquí? Un budita, ¿no? ¿Y qué tiene entre los ojos? ¿Un tiro? No, no es un tiro entre ceja y ceja. No, es ese tercer ojo que dicen, ¿no? Que ya hemos estado hablando que realmente es por donde tanto Satanás como Dios nos habla, por esta parte del cerebro. Y que ese filtro es el que nos puede permitir percibir unas cosas u otras dependiendo donde nos sintonicemos nosotros. Pero hemos dicho mente, corazón. ¿No veis nada más? ¿Sí? Una esvástica en el pecho. Más o menos la altura del corazón. ¿Sabéis? Hay personas que se creen que la esvástica es solo un símbolo nazi, que apareció porque sí y ya está. No, no. Evidentemente ya lo hemos demostrado aquí varias veces de dónde procede ese símbolo. Es un portal dimensional. No es solo un símbolo solar, va mucho más allá. Por eso estas aspas que tiene. Pero, una vez más, es relación mente-corazón. Nuestra mente y nuestro corazón pueden estar unidos con Dios o pueden ser utilizados por Satanás para hacernos ir a todo lo contrario. Bajo una apariencia relativamente buena y sana. Recordad lo que ahora os he dicho, porque luego vamos a leer unas citas de Elena Guay, que vais a ver cómo encajan perfectamente con lo que ahora os estoy planteando. Si os quedaba alguna duda, aquí lo tenéis aún más claro, ¿no? Bueno, démonos cuenta también de que, en este caso, la esvástica gira hacia la izquierda, no hacia la derecha como con el signo del nazismo. Y una vez más. Ya no hablemos de los gestos de mano, etcétera, etcétera. Es curioso, ¿por qué todos los Budas tienen estas orejas tan grandes? No sé, si alguien lo sabe, estaría encantado en que me lo dijera, porque es curioso, ¿no? Pero bien, aquí otro detalle, todas estas, bueno, estos collares que lleva, ¿no? Ya no hablo solo del símbolo solar sobre su cabeza, igual que los santos del catolicismo, porque será, siempre hay ese paralelismo entre tantas cosas entre budismo y catolicismo. Una vez más, aquí igual. Pero bien, tened presente lo que de Satanás sabe, que nuestra mente y nuestro corazón son los puntos vitales por los que Dios trabaja, y que él, lógicamente, tenía que intentar suplantar de algún modo, porque sabe cómo funcionamos. ¿Son dragones esto que hay alrededor de él? ¡Ay, qué cosas, eh! ¿El dragón símbolo de quién, dice la Biblia? ¿Es Satanás, no? Bueno, no, no pasa nada, debe ser una casualidad. Ah, mira, un poco más. El tercer ojo, bien puesto. Y la famosa cruzcamada, que se dice la esvástica. Y las orejas. No tengo nada contra la gente que tiene las orejas grandes, ¿eh? Pero no, es que me llama la atención que siempre los pintan así, ¿no? Bien, sigamos ahora con las citas del Enaguay. Ahora que hemos visto cómo el sector del budismo también trabaja con ese puntito entre los ojos y la parte del corazón. Sabiendo esto, vamos a encontrar una serie de citas que nos van a llamar la atención. Pero vamos a seguir donde lo dejamos. En el libro El Ministerio Médico, ella escribe, hablando sobre una invalidez crónica. Una vez me llamaron para que viera a una joven mujer a quien yo conocía. Estaba enferma y empeoraba cada vez más. Su madre deseaba que yo orara por ella. La madre estaba de pie al lado de su lecho y decía, Pobre niña, no puede vivir mucho tiempo. Le tomé el pulso, oré con ella y luego le dije, Mi hermana, si usted se levanta, se viste y va a hacer su trabajo usual en la oficina, todo este invalidismo desaparecerá. ¿Que estaba haciendo un milagro? No, no estaba haciendo un milagro. Ahora entenderéis por qué. ¿Piensa usted que esto pasará? Pregunto. Con seguridad que sí. Usted casi ha matado sus fuerzas vitales por el invalidismo, relique. Me volví a la madre y le dije que su hija habría muerto de una imaginación enfermiza si ambas no se hubieran convencido del error que estaban cometiendo. Ella se había estado educando a sí misma en el invalidismo. Por supuesto, esta es una escuela muy pobre. Pero le dije, cambie este orden de cosas, levántese y vístase. Ella fue obediente y hoy está viva. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué creéis que esta persona se levanta y se pone bien? ¿Es cuestión de un momento solo? ¿Qué pensáis? ¿O es un milagro espontáneo de esos típicos delurdes? ¿Por qué sucede esto? Pues bien, ¿recordáis que estuvimos hablando de la imaginación enfermiza? ¿De las personas que ellos mismos se mentalizan de que están enfermos y se van deteriorando porque a ellos mismos les va bien esto? Son enfermedades psicológicas. Cuando uno se dice, yo puedo estar bien, puede estar bien de verdad, si esa es la causa, evidentemente. Pero eso sucede, y ya veis, como dice ella, muchísimas veces en otros escritos, que la mente de la persona hace que las cosas se hundan mucho más. Pero que la mente de la persona puede hacer que se reactive si sus pensamientos son positivos y cercanos a Dios. Indigestión ocasionada por el temor. El ejercicio ayudará a la función digestiva. Dar un paseo luego de la comida, sosteniendo la cabeza en alto, con el pecho erguido y los hombros hacia atrás, y hacer un ejercicio moderado, serán de gran beneficio. Hay personas que dicen, no, no, después de comer, a la cama. Sí, y como además se suele comer mucho, entra la morriña y allí no hay quien levante cabeza. Pues bien, mirad el consejo del espíritu de profecía. Después de comer, muévete. No exageradamente, pero muévete. La mente se alejará del yo para dirigirse a las bondades de la naturaleza. ¿Dónde está diciendo que tienes que pasear viendo escaparates? Mira, me voy a comprar esto, ahora me voy a comprar lo otro. No, no, a la naturaleza. Cuanto menos se dirija la atención hacia el estómago luego de una comida, mucho mejor será. Si usted teme constantemente que su alimentación le hará daño, con seguridad así será. Olvide el yo y piense en algo animador. Consejos más que interesantes. Inspirad al desanimado. Contad al doliente acerca del salvador compasivo. Él contempla con misericordia a los que consideran que su caso es desesperanzado. Mientras el alma está llena de temor y terror, la mente no puede contemplar la tierna compasión de Cristo. Nuestros sanatorios deben ser un canal para comunicar paz y descanso a toda mente cargada. Si podéis inspirar al desanimado con una fe salvadora y esperanzada, el contentamiento y el gozo tomarán el lugar del desánimo y la inquietud. Entonces ocurrirán cambios maravillosos en su estado físico. Cristo restaurará tanto el cuerpo como el alma y al ser conscientes de su compasión y amor, descansarán en él. Él es la estrella resplandeciente de la mañana, que refulge entre las tinieblas morales de este mundo pecaminoso y corrupto. Él es la luz del mundo y todos los que le den el corazón hallarán paz, descanso y gozo. ¿Qué debemos darle a Dios? Nuestro corazón. En el momento en que nosotros nos brindemos así a Dios, hallaremos lo que tanta gente en este mundo busca y no encuentra ni de casualidad. Descanso, paz, gozo. Falsos milagros. Satanás es un estudiante diligente de la Biblia. Ojalá se pudiese decir lo mismo de todos los cristianos. Que todos fuésemos diligentes como él es Satanás estudiando la Biblia. Dices, a ver, ¿Satanás estudia la Biblia? ¿Para qué? Si la Biblia es para encaminarse al bien, ¿por qué estudia la Biblia, Satanás? ¿Por qué creéis que lo hace? Porque él sabe lo que va a suceder gracias a la Biblia. Y entonces intentará hacer ligar las cosas para confusión e intentará cambiar el final de todo. Vamos a ver qué nos va contando aquí. Él sabe que su tiempo es corto. ¿Lo sabe o no lo sabe? ¿Y por qué lo sabe? ¿Dónde pone la Biblia que su tiempo es corto? Ah. Si su tiempo es corto, quiere decir que sabe que tiene un límite. ¿Y cómo lo sabe? Pues porque estudia las profecías. Por eso él sabe que su tiempo es corto. Si no, podía llegar a pensar que va a estar por la eternidad fastidiando a la humanidad, al reino de Dios y lo que haga falta. Él sabe que eso no es así. Recordad que antes, en la primera parte de las noticias, hemos hablado de 6.000 años de historia. Y luego va a venir Cristo. La simbología misma de la creación que cada semana estamos viviendo y no nos damos ni cuenta de que es una profecía semanal de lo que va a acontecer dentro de poco tiempo. Porque estamos muy cerca del año 6.000 de la historia de la humanidad. Y Cristo va a venir. Y eso no debe cogernos desprevenidos. Por algo Dios se tomó la molestia de avisar a través de los profetas que eso iba a suceder. Por algo es. Y mirad si Satanás no es tan tonto como nosotros y él se dedica a estudiar todo esto. Y busca en toda ocasión contrarrestar la obra del Señor en esta tierra. ¿Os dais cuenta? Sabe lo que tiene que acontecer. Él va a cambiar las cosas. O así lo pretende. Es imposible dar alguna idea de la experiencia de la gente del pueblo de Dios que estará viva en la tierra cuando la gloria celestial y una repetición de las persecuciones del pasado se unan de nuevo. Vamos a ver cosas impresionantes. Persecución como las de antes, pero acompañado de la gloria celestial. ¿Qué quiere decir esto? Que no vamos a estar solos. No vamos a estar solos. Andarán a la luz que procede del trono de Dios. Por medio de los ángeles habrá una comunicación constante entre el cielo y la tierra. ¿De qué hemos estado hablando en toda esta temática? ¿Cómo empezó esta temática? ¿Os acordáis de Betel? La puerta entre el cielo y la tierra que la semana pasada mostramos cómo en las montañas de Betel, desde la vista aérea del satélite, forman el nombre de Dios y Abbé. Impresionante. La tierra marcada con el nombre de Dios justo donde hay la puerta de acceso al cielo. Pues ya veis si hay movimiento. Y más que va a haber. Y Satanás, rodeado de los ángeles inicuos y proclamando ser Dios, obrará milagros de toda índole para engañar si le fuera posible a los mismos elegidos. Mirad, porque vale la pena volver a leer esta frase. Y Satanás, rodeado de los ángeles inicuos y proclamando ser Dios, obrará milagros de toda índole para engañar si le fuera posible a los mismos elegidos. ¿Cómo vendrá Jesús? ¿Vendrá solo? La Biblia nos describe que Jesús va a aparecer andando y dirá, ¡Ey, soy yo, qué tal, cómo estáis! ¿Hará esto Jesús? No. Jesús hará su aparición desde los cielos, no poniendo su pie en tierra, pero a su alrededor todos los ángeles del cielo, porque no va a quedar ni uno en el cielo. ¿Satanás qué va a hacer? Dice aquí. Va a imitar eso mismo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!